Música Saludo cordial a quienes nos siguen a través de Onda Opita, mucha atención que en las últimas horas nueve personas Integrantes de un grupo de delincuencia común denominada Los Mister fueron capturados por la Policía Metropolitana de Neiva El alcalde Gorky Muñoz Calderón y el coronel de la institución policial en rueda de prensa a la mañana de este lunes dieron detalles del operativo que permitió la aprehensión de estas personas Autoridades lograron la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada Los Mister dedicados al tráfico de estupefacientes en menores cantidades en las modalidades de expendio fijo y móvil en el sector de la comuna 2 de Neiva los cuales podrían alcanzar una renta criminal de aproximadamente 23 millones de pesos mensuales Para poder despertar esta estructura delincuencial se adelantan unas labores de investigación como cuáles agentes encubiertos, vigilancias y seguimientos, interceptaciones, allanamientos y registros y lo más importante la misma información de la ciudadanía La investigación que se desarrolló por un periodo de nueve meses permitió la captura de Jason González, cabecilla de la organización y el encargado de coordinar las actividades de tráfico, fabricación y porte del estupefaciente Daniela Torres, Cristian Andrés Horta, Juan Manuel Duque, Cristian Andrés González William Manuela Bella, Gustavo Adolfo Cardoso, Gian Carlos Valenzuela y Dovis Adrián Prada quienes eran los encargados de la venta del estupefaciente en viviendas y vía pública Es una lucha contra la delincuencia y la inseguridad en Neiva que declaramos desde el inicio de nuestro mandato En total registran 19 anotaciones y antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado acto sexual, renta mensual por aproximadamente 23 millones de pesos como organización estarían inmersos en el homicidio también de tres personas Según las autoridades a la fecha, Neiva registra mejores indicadores de seguridad que el año anterior Los drones con los que contará el municipio se utilizarían en diferentes escenarios con el objetivo de proteger la integridad de los neivanos Las propuestas de seguridad de la administración municipal incluyen el mantenimiento de las cámaras de seguridad y el anuncio de recompensas El mandatario de los neivanos y el alto oficial reconocieron ese trabajo también importante que hace la ciudadanía e invitaron nuevamente a los neivanos para que denuncien cualquier hecho delictivo que ocurra en su sector Con la cámara de Junior Puentes informa Jennifer Osorio para Onda Opita m M werden con la cámara de Junior Puentes informa